Buenas tardes a todos y a todas. La coherencia, la dignidad y la altura no se demuestra en los momentos fáciles, se demuestra en los momentos más difíciles. Y yo quiero daros las gracias a todos y a todas los que trabajáis en los parlamentos más difíciles. El Parlamento de la Familia, el Parlamento del Centro de Trabajo, el Parlamento de la Cola del Paro, el Parlamento del VAR. Esos parlamentos en los que en los momentos más difíciles tenéis que defender las ideas coherentes, tenéis que defender el diálogo en momentos en los que parece que la política se ha convertido en un diálogo de sordos. Quiero daros las gracias a vosotros y vosotras, los militantes de base, los inscritos que sois los que dais la cara en los parlamentos más difíciles. Somos nosotros los que nos sentimos representados en vosotros. Muchas gracias. Quiero ser claro hoy en algunas cosas. En estos tiempos en los que algunos manchan la palabra España al pronunciarla. En estos momentos en los que algunos manchan la palabra patria al pronunciarla. La patria es lo contrario a un corrupto envuelto en una bandera. La patria es lo contrario a una sede financiada en negro tapada por una bandera. La patria es defender los servicios públicos. La patria es defender una escuela a la que puedan ir tus hijos. Defender la patria es defender que pueda haber una ley de dependencia. Defender la patria es defender que haya una sanidad para tu abuelo y para tu abuela. Defender la patria es defender que tus hijos y tus hijas no tengan que emigrar al extranjero. Defender la patria es defender que los bomberos que combaten los incendios tengan sueldos dignos. Defender la patria es que los trabajadores públicos que nos protejan a todos están trabajando en condiciones dignas. Eso es defender la patria. Es lo contrario a los que se envuelven en la bandera de todos para tapar la corrupción. Y que no manchen la palabra España los que le vendieron a España a la señora Merkel, cambiando el artículo 135 de la Constitución. Vamos a decírselo muy claro. Los corruptos no nos van a dar lecciones de cómo ser españoles a nosotros y a nosotras. Los españoles y las españolas son lo contrario a esos sinvergüenzas que han estado durante años en las instituciones, metiendo la mano en el bolsillo de todos los ciudadanos. Que no se envuelvan en banderas, que no se crean que se van a ir de rositas. Ahora se creen muy valientes porque se envuelven en banderas. Y les vamos a decir, defender la soberanía es defender lo de todos y todas. Y defender España es defender su diversidad. Es defender que este es un país con muchas culturas, con muchas gentes y pueblos distintos. Y aunque nos insulten, aunque nos griten, aunque los salvajes pretendan resolver los problemas a golpes, les vamos a decir que este pueblo, el pueblo español, es un pueblo orgulloso que no se va a dejar pisotear por corruptos. Vamos a hablar de Cataluña y vamos a decir la verdad. Lo quiero decir muy claro. Los partidos políticos independentistas obtuvieron casi un 48% de los votos emitidos en las elecciones de hace dos años. Eso les da derecho a gobernar Cataluña, pero no les da derecho a proclamar la independencia. Ahora bien, yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué el 48% de los catalanes se quiere ir de España? ¿Por qué esto está ocurriendo ahora cuando hace diez años o quince años no ocurría? La respuesta a esta pregunta tiene dos palabras. Partido Popular, el partido que está rompiendo España, el partido que está empujando a compatriotas fuera del país es el partido de la corrupción. Vamos a decírselo bien claro. Hubo un estatut de Cataluña votado en el Congreso de los Diputados en Madrid, votado en el Parlamento de Cataluña en Barcelona, votado por los ciudadanos catalanes. ¿Qué fue lo que hizo el Partido Popular? Forzar a sus magistrados del Tribunal Constitucional para generar un incendio. ¿Por qué? Porque hablar de Cataluña les permite no hablar de la corrupción. ¿Y ahora cómo solucionamos el problema? Pretenden ponerse detrás de nuestros policías y nuestros guardias civiles para solucionar el problema. Hipócritas. Nunca han querido equiparar los sueldos de la policía y de la Guardia Civil. Hay policías y guardias civiles en nuestro país que se pagan de su dinero su chaleco antibalas. Y ahora vienen algunos sinvergüenzas a dar vivas a la policía y a la Guardia Civil cuando les han enviado a resolver un problema que tenían que resolver los políticos. Ahora dicen que hay que equiparar los sueldos cuando saben que no hay que aprobar los presupuestos. Basta ya de hipócritas que no han respetado los derechos sindicales de nuestras fuerzas de seguridad. Los problemas políticos no tienen que resolverlos ni la fuerza pública ni los jueces. Se tienen que resolver políticamente. Y estamos orgullosos de defender lo que defiende el 80% de la ciudadanía en Cataluña. Un referéndum legal pactado y con garantías. Y en ese referéndum querremos ganar electoralmente a los independentistas, pero no a golpes, no por la fuerza, seduciendo, diciendo que amamos Cataluña, que queremos a los hermanos y las hermanas catalanes con nosotros, sacando al Partido Popular del Gobierno, construyendo un país que respete a todo el mundo, que respete todas las identidades. Y nos dicen ahora que el problema de Cataluña se va a resolver haciendo presidente de la Generalitat a Rajoy, que el problema de Cataluña se va a resolver haciendo a Zoido jefe de los Mossos de Escuadra, haciendo a Montoro, que hizo una amnistía fiscal inconstitucional jefe de la hacienda catalana. Así se van a solucionar los problemas, o a lo mejor así lo que consiguen es que todavía haya más catalanes que se quieren ir. Nosotros queremos convencer, no queremos vencer porque somos demócratas y porque conocemos la historia de nuestra patria. Decía la señora vicepresidenta del Gobierno el otro día, en las preguntas de control al Gobierno que se convierten en sesiones de control a Podemos, porque nosotros les hacemos preguntas y ellos responden con acusaciones. Decía, ¿cuántas naciones hay? Ay, señora Soraya, usted no sabe que España solamente ha sido viable como país uninacional mediante dictaduras o mediante sistemas monárquicos de sufragio censitario, que cada vez que han dejado votar a los españoles y a españolas se ha expresado una realidad diversa, que la Constitución del 78, vigilada por un ejército que entonces no era democrático, habla de regiones y nacionalidades, que es una manera de reconocer que hay diferentes naciones. Se hizo en 1978 que Cantabria no formaba parte de las preautonomías y tuvieron que movilizarse los cántabros para reclamar su propio estatuto de autonomía. ¿No se acuerdan algunos? Cuando el abuelo de la señora Botín decía que eso de llamar Cantabria a esta provincia no le gustaba, que tenía que llamarse Santander por los intereses del banco y tuvo que salir la gente a la calle a decir que estamos orgullosos de ser cántabros, no queremos pertenecer a otra región, queremos nuestros símbolos, nuestro himno, nuestro estatuto de autonomía para pertenecer a España, sí, pero no porque nos lo imponga nadie, sino porque lo hemos decidido como pueblo. Esa es la riqueza de nuestro país. Nuestro país es diverso, diferentes culturas, diferentes tradiciones, diferentes sentimientos. El 40% de nuestros compatriotas hablan una lengua nacional, además del castellano. Eso nos enriquece. España no es un rey que no ha votado a nadie. España son sus gentes y sus pueblos. ¡Viva! 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 ¿Qué fue lo que pasó en el año 2016? Nosotros lo dijimos, las élites, los que nunca han dado un palo al agua, los que se han hecho ricos a costa de su cercanía con el poder, conspiraron para evitar que Podemos pudiera entrar en un gobierno. Lo decíamos y nos llamaban mentirosos hasta que Pedro Sánchez fue a un programa con Jordi Évole y dijo la verdad, que alierta, que cebrián, que grandes poderes económicos presionaban para no llegar a un acuerdo con Podemos. Eso fue lo que pasó. Porque si nosotros entrábamos a gobernar, entonces los parásitos, los corruptos, los que utilizan las instituciones para enriquecerse, los que rompen España, los que humillan a la patria, hubieran tenido que hacer cuentas con la justicia. ¿Y cómo ganó Pedro Sánchez las primarias del PSOE? Diciendo tres cosas. Uno, plurinacionalidad. Dos, Podemos socio preferente. Tres, hay que echar a Rajoy. No descartamos la moción de censura. Otra vez decir una cosa y hacer la contraria. Nos ilusionamos, nos alegramos de ver a todos los aparatos mediáticos y económicos que apoyaban a Susana Díaz, ver que había una militancia digna que les había dicho que queremos un partido socialista diferente. Y ahora nos apena, nos llena de rabia ver a Pedro Sánchez haciendo comparecencias sin contestar preguntas al ladito de la extrema derecha de Rivera y al ladito de Mariano Rajoy. Así no se cambia España. Y nos van a atacar, y nos van a insultar, y van a decir que estamos divididos, y van a decir todo tipo de barbaridades porque saben dos cosas de nosotras. Una, no vamos a decir que estamos y no tenemos miedo. Dos, nosotros no nos vendemos. A nosotros no se nos compra ni atendemos a las amenazas. Algunos nos dicen, pero ¿cómo se os ocurre hablar de derecho a decidir en Cantabria, en Extremadura, en Andalucía? Porque en política hay gente que tenemos principios, y si algo cuesta de entender lo explicamos con pedagogía, precisamente porque amamos a España, sabemos que España solamente es viable a través de la reconstrucción de un acuerdo entre generaciones, de un acuerdo entre regiones, de un acuerdo entre gentes, pueblos y naciones. Y aunque sea difícil de entender, aunque haya decenas de tertulianos a sueldo diciendo barbaridades sobre nosotros, vamos a demostrarles que nosotros solamente tenemos una patria, nuestra gente, porque España son sus gentes y sus pueblos, y no nos van a comprar ni vamos a consentir que nos amenacen. Han cambiado muchas cosas desde los últimos 40 años. Hace 40 años hubo un acuerdo enorme en el que incluso la derecha demostró su capacidad para pactar. Adolfo Suárez, cuando recibió a Tarradellas y reconoció una institución republicana como la Generalitat, preexistente a la Constitución, demostró capacidad para pactar. Todas las fuerzas políticas estaban en ese acuerdo. A día de hoy, ese bloque monárquico que se puso firme cuando el jefe del Estado, sin tener una sola palabra para los desahuciados de este país, sin tener una sola palabra para la gente que sufre la crisis, sin tener una sola palabra para la gente que se levanta temprano y trabaja en condiciones miserables, cuando dijo todos en torno a mí que no quiero perder ningún privilegio. Les decimos que gobernamos en Cádiz, gobernamos en Madrid, ganamos al PDCAT, nosotros en Barcelona, gobernamos en Zaragoza, ganamos al PP en Madrid, gobernamos en Coruña. Vamos a salir a las próximas elecciones municipales y autonómicas a seguir construyendo una España nueva, moderna, que no amenace a nadie, que no empuje a nadie fuera. Una España a la que los emigrantes puedan volver, una España en la que se ocupe de sus trabajadores públicos, una España que escuche y que seduzca, no la España de los corruptos que se envuelven en banderas. Y lo vamos a construir, vamos a seguir aumentando nuestra presencia en ayuntamientos, en comunidades autónomas y vamos a proponer una gran alianza para la España que merece el siglo XXI. Que no se atrevan a manchar la palabra España a los que roban, que no se atrevan a manchar pronunciándola la palabra España los que han utilizado las instituciones para enriquecerse, que no se atrevan a manchar la palabra España los que no tienen ninguna propuesta política. Orgullosos de nuestra patria, orgullosos de estar aquí con vosotros, compañeros y compañeras, si se puede, a las duras y a las maduras, vamos a seguir construyendo la democracia.